Estoy en el ojo del huracán Aún así no estoy del todo mal Cuando te canses de girar conmigo Pienso olvidarme de ti Estoy congelado en tu portal Aún así no estoy del todo mal Cuando te canses de jugar conmigo Pienso olvidarme de ti Cuando caigamos los dos en picado Y comiences a temblar Comprobaremos que jugar con fuego Y luego acabaría por camar Estoy arriesgando el salto mortal Aún así no estoy del todo mal Cuando te canses de saltar conmigo Pienso olvidarme de ti Cuando caigamos los dos en picado Y comiences a temblar Comprobaremos que jugar con fuego Acabaría por quemar